Somos una familia. Basta de mentiras. Secuestraron a Frijolito. ¿Cómo que secuestraron a Frijolito? No lo pueden secuestrar, es solo un niño. Impiden medio millón de pesos. Voy a conseguir ese dinero. Hija, es mucho dinero. ¿Qué vas a hacer para conseguirlo? Lo sé, mamá, pero lo tengo que conseguir. Rogaré, pediré, lo que sea, pero lo voy a conseguir. ¿Qué pasó? ¿Está Frijolito? ¿Qué hice? ¿Frijolito no salió contigo de la escuela? Sí, pero me dieron ganas de ir al baño, así que fui al baño de la escuela. ¿Y Frijolito? No, él no tenía ganas de ir al baño. ¿No estaba contigo? ¿De dónde fue? No, cuando salí, ya se había ido. ¿Dónde está? Soy yo, Lucho. ¿Me pediste que viniera? Sí. ¿Me siento? Siéntate, Lucho. ¿Qué? Aquí estoy. Te pedí que vinieras porque necesito hablarte de algo muy importante. ¿Negocios? No. No es ningún negocio. Qué pera. Fíjate que ando corto de dinero y la verdad no me vendría nada mal un poquito. Lucho. Sí. Ya sé que yo soy el padre de Frijolito. Come. ¿Usted es mala? ¡Come! ¿Por qué usa eso en la cara? ¡Come de una maldita vez! ¿De qué es la torta? De queso. A mí me gustan las portas de jamón. Mejor sí me la como. Alfredo tiene hambre. Y yo tengo ganas de hacer pipí. ¡Ah! Alfredo, ¿cómo le haces tú para contarte las ganas de hacer pipí? Te estoy pidiendo que seas sincero por una vez en tu vida. Por favor, Ignacio. Yo soy un hombre sincero. ¿Te diste cuenta lo que me salió? Casi te canto, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. ¡Estoy hablando en serio! Muy bien. ¿Cómo sabes que Frijolito es hijo tuyo? Porque el análisis dio positivo. Muy bien. Ignacio, te felicito. Mira... No necesito tus felicitaciones. Quiero saber qué pasó. Es que no lo recuerdo. No sé. No sé. Porque yo me fui con Olguita esa noche. No sé. ¡Pedro! ¡No puedes comer dulces! ¿Qué? ¿Te quieres morir? No, no voy a poder. Porque seguramente alguien me va a matar antes de un infarto. Mira, Pedro. Yo no puedo estar vigilándote todo el día. Suficientes problemas tenemos. Está bien. Discúlpame, por favor. ¿Cómo va todo? Mal, Pedro. Mal, muy mal. Mamá. Me voy a tratar de conseguir eso. Ay, que tengas mucha suerte, hija. Adiós, don Pedro. Oye, ¿por qué dijiste que iba todo mal, muy mal? Secuestraron a Frijolito. ¿Qué? ¿Qué clase de disparate se estás diciendo? Pedro, no es ningún disparate. Secuestraron a mi nieto. Ay, pobrecito de Frijolito. Me dijo David que quería hablarme. Sí, Lucrecia, por favor, siéntese. Yo me siento y usted se para. Es que de pie estoy más... Lo que le voy a decir no es fácil, Lucrecia. Y estoy mejor de pie. Bueno, ¿qué me quiere decir? Quiero que se vaya a mi casa, Lucrecia. Me está corriendo. Ya no podemos vivir así. Usted sufre. Yo no sufro porque estoy cerca de usted. ¿Lo ve? Siempre es lo mismo. Usted que sí, yo que no. Se lo estoy pidiendo con anticipación para que busque un lugar donde vivir. Me está corriendo. Yo solo le estoy diciendo... Me está corriendo. Pues sí. La estoy corriendo, Lucrecia. Adelante. Adelante. ¿Qué me miras? No, nada. Mira, Vicente. Te quería decir que... Que yo también siento algo por ti. Y creo que estoy enamorada. ¿Dijo qué? Me extrañó mucho que vinieras, Margarita, que no me avisaras nada. Necesito pedirte algo. Pídeme lo que quieras. ¿Qué necesitas? Necesito dinero. No hay problema. ¿Cuánto quieres? Medio millón. ¿Medio millón? Y para mañana. Lo necesito para mañana mismo. Y puedo preguntarte para qué quieres tanto dinero. No, no, no. No me preguntes porque no te voy a responder. Está bien, tendrás tu dinero. Gracias. Y cuando nos casemos, no te va a hacer falta nada, Margarita. No, Francisco. No entiendes nada. Solo consígueme ese dinero, por favor. Yo escuché a la abuelita de Frijolito. Dijo que lo secuestraron. Ah. ¿Y qué secuestraron? Que lo robaron. Y tal vez lo pueden matar. No. Eso no. Tenemos que ayudarlo. ¿Qué haces? Nosotros hicimos un juramento. Ya está. Nuestros pelos están juntos. Para siempre. Para siempre, siempre. Para siempre. Vamos a ser amigos para siempre. Tú cuida esto. Yo tengo que ir a buscar algo muy importante.